Desde la administración municipal traemos por Urrao y la coordinación de turismo del municipio de Urrao estamos coordinando eventos de cafés especiales y queso dulce del municipio de Urrao es apoyar estos emprendimientos que a través del turismo están surgiendo y que también entidades como Antioquia Mágica se vinculan al evento Hoy en este encuentro estamos dando a conocer nuestro producto, estamos participando con Café Perla El Penderisco más que café estamos vendiendo una experiencia, somos mujeres campesinas con resiliencia Café Chabucu, estamos participando en la feria porque tenemos un gran café de especialidad ha ganado ya concurso de taza de café y estamos promocionando además el tour cafetero en la finca El Tigre de la vereda Aguacates Somos cooperativa Cafés Especiales y productores de cafés, de productores agropecuarios de Urrao tenemos un equipo multidisciplinario para diferentes procesos que tenemos y siete marcas de cada uno de nuestros asociados Nosotros estamos participando hoy en la feria con el café de la finca La Quimera un café que se produce en la vereda de la San Agustín, un café que lo coge mi suegra y mi esposo y bueno estamos muy contentos de participar hoy en esta feria porque es una forma de visibilizar este emprendimiento familiar Estoy del con la Quesera Guzmán es como siempre, con el queso en huasca y el queso tradicional que siempre hemos trabajado aprovechar que la gente que viene conozca nuestro producto que ha sido insignia durante tantos años Mi familia y yo somos productores de café, hemos iniciado con la marca y estamos participando el día de hoy en la feria La marca es Café Cartagena Hoy nos hacemos presentes en este gran evento con nuestra marca, la cual se llama Granito de Oro Es un café diferenciado que posee muy buenos atributos Estamos participando con la marca de queso dulce Duqueso, producto Duqueso Una marca urraeña tradicional que lleva aproximadamente 12 años en el mercado Tenemos variedad de productos, también estamos muy contentos de participar en este evento Estamos en esta ocasión mostrando y participando con nuestra marca de café La Reserva Es un café producido a 2000 metros de altura entre Urrao y Betulia en una reserva ambiental de la sociedad civil y desde nuestro espíritu ambiental también hacemos estos ejercicios de productividad sostenible Quesera paraíso como más la conocemos tradicionalmente acá en Urrao Llevamos aproximadamente 23 años en el mercado Somos reconocidos por cada vez que hay algún evento salir a mostrar nuestro municipio No es solamente una empresa sino un municipio que cada vez que algún evento nos invitan mostramos Paletas artesanales Vita Creemos mucho en la transformación del producto urraeño Y es así como tenemos paletas de queso dulce urraeño Paletas de café chirosso, tenemos paletas de aguacate Y un sinnúmero de paletas deliciosas Es muy interesante para la gente que no es de Urrao Que no conoce como la cultura ni que hacen aquí, como de que viven